Muy buenas gente, el día de hoy os traigo un videito acerca de los 16 freestylers que estarán el próximo 2 de julio en la Red Bull de México. Hoy ha terminado la última regional de Monterrey, la cual se ha llevado chavesito. Lo más sorprendente es que Radder no estaba el día de hoy y por lo visto es algo de su salud, por lo que he podido saber ha sido por problemas médicos. Primero os digo quiénes son los clasificados, ya que solo quedan dos semanitas. Vamos para allá. Skipper, RC, Lancer Lirical, estos tres son el podio del año pasado. Ari Carrillo, Garza, que no pudieron estar el año pasado y este año Red Bull ha tenido el detalle de enviarlos a la nacional directamente. Joyke, Arazuki y Jack fue el podio de la regional de Ciudad de México. Dexo, Nota Roja y Damián SMK, el podio de la regional de Guadalajara. Y los últimos tres clasificados directamente salen de la regional de Monterrey, que el podio fue Chavesito, Soto y Nova. Os habéis podido dar cuenta que quedan dos cupos libres. Bien, ¿quiénes los ocupan? Uno sería por votación, seguro, de los que han quedado cuartos en las tres regionales, muy probablemente. Y el otro cupo debería de estar ya disponible. No sé si os acordáis, pero subí un vídeo donde Radder decía que su evento 3-2-1 Jalisco, el cual iba a tener seis fechas, al ganador de este evento le daban un cupo directo a la nacional de Red Bull. Como veis en la imagen, para la fecha 1, que era el 20 de mayo, se iba a celebrar en Tiaquepaque y la gran final era el 3 de junio. A día de hoy no se ha vuelto a saber nada de este evento, pero investigando un poquito, que para eso estoy aquí mi gente, por lo visto tiene muy pero muy mala pinta. Ya que desde la cuenta de las paritarias les cancelaron el evento, así lo dejaban bien clarito en Twitter. Mañana, 20 de mayo, se llevará a cabo el evento Freestyle 3-2-1 Jalisco, donde participan personajes señalados de cometer abusos en contra de mujeres. No podemos permitir que este evento ocurra bajo el cobijo de los organizadores entre los que se encuentran los ayuntamientos. De Guadalajara, Zapopan, Tiaquepaque, Tlajomulco y Tepatitlán. Parece un trabalengua los nombres. Y las propias ligas de freestyle. Exigimos justicia para las víctimas y que se rompa el pacto. Que no se encubra más violentadores y que en este evento y en los próximos no se premie ni se dé publicidad a agresores. No pueden ser cómplices de agresores. Y arrobando un montón de gente. Y efectivamente, el evento se canceló. No dicen explícitamente quiénes son esos agresores y ese dato no lo tengo, sino que os lo compartía con vosotros, pero no es el caso. Entonces ese evento está paradísimo. De hecho, borraron la cuenta en las redes sociales, así que lo mismo crean otra con otro nombre y sin esas personas presuntamente agresoras. Quedan solo dos semanas y ya veremos qué es lo que pasa. Lo mismo es de Red Bull, deciden invitar a Raptor directamente y listo. También puede pasar, no hay que descartar nada. ¿Quiénes te gustaría que sean esas dos personas elegidas? Eso ha sido todo, gente. Ya sabéis, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.